La procesión del Viernes Santo Que partió de la catedral a las 12 del día En la procesión participaron las imágenes del Señor de las Maravillas La Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores y Jesús Nazareno Las cuales partieron de sus distintas parroquias y se congregaron en la Catedral Angelopolitana A las 13.30 horas el arzobispo Sánchez Espinosa ofreció una segunda hominía Y el recorrido finalizó a las 3 de la tarde en la catedral En la organización de la procesión participaron las fraternidades de la Virgen de la Soledad La de la Virgen de los Dolores, del Señor de las Maravillas También la Cofradía de Jesús Nazareno Los Vieles de la Parroquia de Analco La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla La Asociación Poblana de Scouts El Instituto Andés El Instituto México Y la Arquidiócesis de Puebla La Universidad Popular Autónoma del Estado 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 de Puebla